Para lograr una correcta permeabilidad cutánea y que nuestros activos ingresen efectivamente, desde mi experiencia en 30 años de gabinete y en más de 15 años dando clase, les puedo recomendar la mejor forma de lograr esta permeabilidad va a ser, por un lado, la correcta preparación de la piel, la higiene de la piel, lipidificar la piel. Y el segundo elemento fundamental para lograr permeabilidad cutánea es un buen masaje facial en donde vamos a lograr una vasodilatación, una hiperemia y una leve hipertermia sin llegar a producir eritema. En los faciales no se produce eritema. De esa manera vamos a lograr que nuestros activos ingresen correctamente de todas las maneras posibles, desde lo lipofílico a través de la vasodilatación y de la higiene, la correcta liquidificación de la piel y desde los productos hidrolisados van a ingresar a nosotros hacer un perfecto barrido de lo que es el manto hidrolipídico y afinar la capa córnea. Y los resultados son mucho más efectivos y sobre todo más duraderos en el tiempo y la clienta va a ver un efecto visible desde la primera sesión, logrando este correcto higiene y permeabilidad cutánea.